Hola que tal amigos de Ensenada, Amigo TV, yo soy Tomás Calderón, corresponsal de esta página y el día de hoy seguimos con las actividades aquí con nuestro presidente municipal acá del lado sur del municipio de Ensenada y ahorita justamente en estos momentos estamos viendo aquí estas imágenes donde arribó el presidente municipal a pues a esta delegación de aquí de la Vicente Guerrero donde está presentando pues el proyecto de rehabilitación del parque de los freseros de aquí de esta delegación perteneciente al municipio de Ensenada y a San Quintín. Vamos a ver un poquito sobre la información que comparte el arquitecto Jaime Figueroa Tentori. Una de las opciones que tenemos es justamente la rehabilitación del parque de béisbol de los freseros, un emblemático campo que tiene cierto arraigo con la gente de aquí de Vicente Guerrero que quiere a su equipo, que quiere al equipo de San Quintín y de Vicente Guerrero, que es justamente comentar el deporte, que los niños se alejen de los malos vicios y de las malas amistades y que se pongan a practicar algún deporte y que también los adultos podamos tener también una sana tarde, poder ir a ver un partido de béisbol, poder practicarlo también o ver a nuestros hijos o a nuestros nietos, en su caso, estar practicando algún deporte y generar este ambiente sano. Entonces, todos estos proyectos que hemos planteado a lo largo y ancho del municipio, que viene desde la misión hasta el Rosario, lo que estamos proponiendo, pues bueno, abarca estos temas, temas ambientales, de deporte, de recreación, de seguridad, de vialidades, tenemos puentes, tenemos pasos a desnivel, tenemos muchos proyectos en la ciudad de Ensenada, que cuando nos visiten, pues será un placer también que los puedan disfrutar. Ahí tuvimos amigos en palabras del arquitecto Jaime Figueroa Tentori, lo importante que es ir a participar en este anuncio ciudadano que se está llevando a cabo en nuestra ciudad, en el municipio de Ensenada. Les comparto y les recuerdo que el próximo 18, este domingo 18 de octubre se llevarán a cabo en los diferentes puntos del municipio de nuestra ciudad, las casillas en donde tú podrás acercarte a votar, a participar. Más que un voto es una participación ciudadana, donde se le está invitando, se le está haciendo invitación a la gente a que realice obviamente este gran acto que hemos estado llevando a cabo a lo largo de toda la semana respecto a los temas de rehabilitación en diferentes delegaciones, diferentes colonias, diferentes puntos del municipio. Desde aquí, desde esta delegación, Vicente Guerrero, yo me despido con esas imágenes, Tomás Calderón, corresponsal de esta página. Tiene que participar la mano del gobierno porque tiene que conciliar los intereses.